3. Hola público, ¿cómo están? Soy Jacob H.P., futuro alcalde, elección de 2024. Quiero que me reportes todas tus calles que están pavimentadas y que ya se hicieron. Bache, Jacob, me pavimentaron la calle hace 4 meses y ya no hay calle. Chéquenme aquí. Esta es una calle. Sígame, vente. Apunta al piso para que vean cómo está aquí la calle. Esta supuestamente está reportada como pavimentada. Mis huevos están pavimentados. ¿Cómo periós los huevos están pavimentados en la calle? Chéquenme, chéquenme cómo está la calle. ¿Esa calle crees que esté pavimentada? Sígame, chéquenme. Repórtame tu calle y me dejo ir ahorita. Vamos a reportar muchas calles que están pavimentadas, reportadas como pavimentadas y que hay mucho bache. Chéquenme, chicos. Las cosas como son acá son quitados. Mira. Aquí hay agua de drenaje. Chéquenme, el agua de drenaje pudrefacta. ¿Por qué el agua de drenaje se sale? ¿Por qué motivo? Porque te pavimentan las calles de una cagadita mínima. Pasa el carro y sume la tubería. Ahorita vamos a ir a reportar varias calles. Vamos para acá, vente. Sígame. De encima, chéquenme. Ya vemos. La cantarilla están asumiendo. Checa la cantarita. Lo voy a apuntar para que se gane el dinero, chicos. Probablemente mañana haga la rifa. Checa la cochinera que le quieran. Ir a las calles. Están asumiendo, chicos. Es el matamoro que tú quieres. Sigue votando por lo mismo, mediocre, siempre. Yo te prometo. Haz de cuenta. Yo te prometo que si gano, te prometo eso. Pero no ganan los güeyes. Ganan o pierden como quieran. Checa como sea la cochinera. No inviertan lo que deben de ser. Sí, ahora sí. Vamos a dar una vuelta en la camioneta. Vamos, fíjate. Es que sí, sí. Chequenme, chicos, lo que vamos a hacer. Voy a repudirme en la camioneta y por todo el Matamorro para checar las calles. Lo que vamos a hacer ahorita es que me... Espérenme ahí para sacar la camioneta de volada. Déjame pasar. Ahora. Gracias. Ya me cansé, chicos. Ya me cansé, la neta. Me tienen hasta la madre que digan que las calles están pavimentadas y no están pavimentadas. Vamos a dar un recorrido aquí en algunas partes de Matamorro para checar las calles, para checar a qué se debe también cuando llueve, que se la buena bastante. Pásamelo para checar si se dan comentarios o no. A ver, dice aquí. ¿Por qué estás haciendo, Yeco? ¿Qué estoy haciendo? Reportando calles. Si tú eres víctima de que tú... Oye, Yeco, mi calle está horrible. Mi calle me la pavimentaria y se hicieron baches. Repórtamelo ahorita en Manjénida. Repórtame. Pártame, gracias para yo cuando esté así. Voy a manejar. Repórteme en sus calles, chicos. Repórtame baches. Dicen, es que en Matamorro siempre hay baches. Hay baches porque ustedes no saben votar. Voten con todo respeto a lo puro güey, a lo puro pendejo. Vota a la gente porque te laman el cerebro, le laman el cococuach. Vota por mí, te prometo. Ganan. Y mira cómo están las calles. Checa. Es el Matamorro que quiere. Hay que ser honestos. Y es cierto, Yeco. A nosotros nos dan a tole con él así. Y la gente bien mensa así. Y ya ganó, ganamos, ganamos. Pero mira cómo está Matamorro. Está horrible. Si hay una buena administración, buena administración y que le inviertan todo a Matamorro sin robar, no va a haber esta clase de calles feas. Lo voy a apuntar Ahorita los voy a apuntar para que se ganen dinero. Vamos a hacer una vuelta por todo Matamorro. Repórtame Matamorro. Repórtame cómo está tu calle. Y para ir ahorita en este en vivo a exhibir a todo Matamorro para meter la presión a las autoridades competentes que hagan bien su trabajo. Que no se den encabando con dinero. Ya basta chicos, basta. Soy el único mayor de prensa que dicen las cosas en perros en la lengua. Todos tienen perros. Así va, así va, así va. No hablan, no hablan porque tienen miedo los güeyes. ¿Cómo podrías aumentar el PIB en Matamorro para que exista? Ya se me fue, tú ya se para arriba, chincharon. Chicos, lo voy a apuntar. Recuerden, mi prioridad ahorita es meter presión. En la calle que reporté ahorita está reportada como pavimentada y no lo está. En la brisa, yo sé que en la brisa hay mucho bache y yo he reportado en la brisa. Voy a voltear el cuaderno para apuntarlo, chicos. Chequen bien, chicos. Yo no me pagan las redes sociales, tampoco me paga el gobierno. Todo lo que yo tengo lo genero con su doble de mi frente. Voy a rifar dinero. ¿Quién quiere dinero? Voy a rifar dinero, chicos. Dirán, Jacob está loco. Un loco que tiene dinero y que gana dinero sin trabajar porque ustedes tienen que trabajar, lógicamente. Yo no trabajo y gano dinero porque son los frutos que yo cosecho. Yo hago mis propias cosas, me ahorro mano de obra, me ahorro todo ingeniero, son multifuncionales. Gracias a Dios, tengo dinero. Las redes sociales no me pagan. Tampoco me paga el gobierno. Por eso todo tipo de gente... Jacob, te respeto, te respeto. Un doctor tiene que trabajar. Un ingeniero tiene que trabajar. Un profesionista tiene que trabajar por dinero. Yo no trabajo. Voy a regalar dinero mañana, mañana. Es que me hacen enojar, evangelista. Yo estoy en mi derecho a decir maldiciones, lógicamente. Cada quien sabe si dice maldición o no. Yo respeto las religiones, si eres cristiano o no. Ustedes saben que los cristianos no dicen maldiciones porque dicen que se condenan. Pero cada quien... Yo respeto religiones, chicos, ¿ok? Nada más no se metan con religiones porque ahí sí vamos a salir después en debate entre ustedes, pero yo no me meto con eso, ¿ok? Vamos a apuntar a... Bésar Quinde que está atrás de Edma. Ahorita vamos a ir para allá. Estoy estacionado aquí. Voy a apuntar a la gente. Dejen, volteo aquí lo que es el cuaderno. Los voy a apuntar. Vamos ahorita a la calle de Lisette porque ahí me reportaron un bache enorme, ¿ok? Vamos a apuntar a... Pero cuando seas presidente, yo voy a trabajar gratis. Yo pido trabajar gratis como presidente. Si el gobierno me paga como presidente 50 mil murlosos pesos rascuacho por mes, lo voy a regalar. No, de hecho, lo voy a poner de mi bolsa para hacer mejoras a Matamoros, ¿ok? Voy a apuntarlo. Dos o tres o tres. Oye, si en el momento no vienen encabronados, no vienen enojados porque no están pavimentadas bien las calles. Ángel Castillo. Ángel Castillo. Ya te pondré que así vamos al chinchero. Méndigos carros bozos ya se dejaron aquí. Ay, ay, ay. Chinchero. Espérenme acá, chinchero. Ya que voy a ser chinchero. Espérame, chico, ya me crucé aquí. Mucho tráfico, mucho tráfico, exageradamente. No, si quiere... Voy a poner a que esté G de Reyes. Bueno, ya se puso R. Espérame a que esté G de Reyes. Espérame. Recuerden que nadie en la avenida del niño lo están limpiando gracias a mí. Ya toda la gente gracias a ti lo están limpiando, no es porque ya le corresponde porque yo estoy metiendo la presión necesaria. Nadie de mis compañeros de prensa van a decir las cosas como son que son quitados. ¿Por qué no? Porque tienen miedo. Tienen miedo que se lo fumen o alguna cosa que se realiza. Sí, cierto, tienen miedo que se lo fumen o alguna cosa. Tienen miedo, tienen miedo. Pero yo no tengo miedo porque la gente me respalda, ¿ok? Así, así de fácil. Me respalda el pueblo. Todos han... Chinchero. Apunta, vamos a apuntar a Marcos Alberto. Marcos Alberto, ¿ok? Marcos Alberto. Ya está. Apunta tú. Ok, me voy a bajar el volado para reportar. Para que chequen el canal. Chequenme, chicos. Voy a reportar el canal el volado bueno. Chequenme, llegadas a mí el canal lo están... Chequenme el canal. Chequen. Llegadas a mí el canal lo están limpiando. Chequenme. Todo este canal está limpio. Chequen el canal. Ya se han volteado la camioneta esa. Chequenme el canal. Los limpiaron. Chequenme aquí. Está limpio. Chequenme. Gracias a mí. Y eso que no soy presidente, no soy alcalde. Lo mandé a limpiar como quien dice para que ganas. A mí me hicieron... ¿Qué tal? Me hicieron caso. Olero, olero. Cantinero. Me hicieron caso, ¿eh? Me hicieron caso. Me hicieron caso. Y no soy presidente todavía. Chequenme. Fue el canal. Lo limpiaron, chicos. Lo limpiaron. Para que viena... Agarra la onda. Sí, es cierto. Yo digo que aún no es alcalde de Matamoros, no es presidente. Y mira el poder que tiene las redes sociales porque a nadie le gusta que le llame la atención. Apunta a Cristel G. de Reyes. ¿Ya se están apuntando, Cristina? Ahí andan. Ahí andan. Te andan apuntando. Cristel G. de Reyes. Apunta a Ioria García. A Ioria García. Chequenme en el canal. El canal lo limpiaron. Gracias a mí, chicos. Deme las gracias. Lo único que quiero. Deme las gracias. Comparte todo lo que quiero. Saludos a Nicole Parra. Vamos a apuntar aquí. Dice... A ver, chicos. Ya se va a poner el semáforo. O sea, deténmelo tú. Para ahora yo voy a apuntar. Así. Porque ya voy a empezar a manejar. Berenice, Ortiz. Berenice. Ortiz. Ya te apunté, Ortiz. Vamos a ir a la calle Solidaridad donde está el ICED. Me reportan un bache horrible y que la calle se laguna bastante. Te voy a decir cuál es mi proyecto para que la calle de la Solidaridad entre calle 3 y sexta no se lagune esa calle. Te voy a enseñar el proyecto. Acá hay... Ahí es un casino. Cuando yo hay bastante... Esa es la única calle que se tapa exageradamente. Les voy a decir mi plan. Tengo coco. Tengo inteligencia. Para eso soy abogado, chicos. ¿Ok? Espérame. Voy manejando. Ando un poco exaltado. ¿Por qué motivo? Porque no hacen bien el jale. Ahorita metí presión. Están limpiando el canal. Ustedes dieron. Acá son quitados. Le digo las cosas como son. Ningún compañero de prensa ahorita anduvo reportando a este canal. Fui yo. Le digo Jacob. Le digo a ti. Están limpiando ese canal. Le digo a mí. Pusieron los semáforos de la... Camino Real y... Camino Real y... Ahí donde está la tiene mamá lucha. Le digo a mí. Metí presión para que pusieran el puente de Ciudad Industrial donde atropellaron a las muchachas. ¿Por qué motivo? A mí me amenazaban. Ustedes vieron que me amenazaron. Jacob. No tienes metido nunca en el puente de Ciudad Industrial porque ese no se va a hacer. No te metes porque te vas a meter en problemas. Mira. Dije. Mira. A mí no me van a estar amenazando, güey. Porque si me amenazas tú sales perjudicado porque te voy a exhibir con las autoridades competentes. Me tuvieron miedo y gracias a mí están haciendo el puente. Para que vean. Tengo unos impuestos. Espérame, chicos. Eso no viene a saltar. A ver si no me muero. Aquí un paro carrer. Tengo una. Tengo pum, 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 pum. Está bombeando mil por horas. Siento que me va a dar el patatón, chinchero. Chinchero. Ay, es que me comí muchos sustiones. Son afrodisiacos. Ya sé. Y no he soltado todo lo que llevo adentro. No sé. Jacob, que estás haciendo futuro presidente, ven. Te va a dar azúcar. No hagas... Es que me hacen coraje Nicole Parra, chinchero. Vamos a la punta de Chantal Dueñas. Repórtame sus calles ahorita y me lanzo para tu colonia, para tu casa. Para checar las colonias. Espérame, chicos, espérame. Dalai, chico. Dalai. 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 Es que yo me enojo. Es que me da cuerda. ¿Te imaginas? Ver las brisas destrozadas. ¿Sabes cómo están las brisas? Las calles de las brisas estaban bonitas. Mira cómo están las brisas. Te entregan un fraccionamiento bonito y ya después se hacen por baches. Espérame. Mi cara. Siento, siento, me estoy. Y me duele aquí, me duele aquí en esa parte. Me voy a enojar. Cuento, cuento. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10. Siento mi cabeza como un hombre que se me hincha la cabeza. Nenita Hernández. Nenita de Hernández. Apunté, Nenita Hernández. Tu presi Mario Cortés Tortu. ¿Dónde está presi Mario Cortés Tortu? ¿Te apunto, Tortu? ¿Cómo está, Tortu? Sí, que estoy apuntando. Ya te apunté, Nenita. Apunté a Ange Castillo, Marcos Alberto, Clister G. de Reyes, Berenice Ortilla la apunté, Nenita Hernández ya está apuntada. ¿Ves al kinder que está atrás de la venena? Ahorita voy a ir para allá a ese kinder. Ahorita voy a ir a ese kinder. Al lado está el centro de salud, ¿verdad? En ese kinder. Ahorita vamos a ir para allá. Reporten que Jacob va a ir atrás de Herma a reportar ese kinder porque hay baches horribles ahí también. Marco Ramírez. Marco Ramírez. Yo lo único que quiero es que la gente respete y gallego HP regala su dinero que está generando con eso de mi frente. Recuerda, las redes sociales no me pagan, el gobierno no me paga. ¿Tú regalarías tres años de tu vida trabajando gratis? No, oye, ni madre, ni que estuviera loco, ni que fuera un enfermo mental que regale su trabajo. Yo regalo mi trabajo así de fácil. Lo regalo. Y con ese dinero me estoy movilizando ahorita, le eché gasolina, le llené el tanque, la mitad del tanque no trae gasolina para andar por todo Matamor checando las calles ahorita. Ya voy a llegar aquí para reportar a la calle de Lisset que hay unos baches horribles, enormes, parecen socavones y los carros se caen y no te van a pagar las autoridades competentes. Llamó atención. Chinchero. No me voy a pagar maquina. Ese cráter está feo, está horrible, a ver. Hay uno que está aquí horrible. ¿Cómo se va que es la camioneta? Chinchero, déjame para allá. Ay, ay, ay. Déjame para aquí. Déjalo para adelantito. Me voy a parar aquí porque se abrachan. déjame a la playa. No te vas a ir a bajar. Ahí está bien. Déjame abajo de volar. Tú no te vayas a bajar porque si te vas a manchar. Pero me tengo que bajar por ahí. No, así. Abre la puerta por ahí. Espéreme, chicos. Ven a la playa. Ahorita vamos a checar aquí. ¿Y aquí? Fíjame. Así. Déjame cruzo por arriba. Así. ¿Déjame mi reportero? Chinchero, espéreme. Espéreme, tú fíjate. Es que allá hay agua de cantarilla fea. Espéreme, déjame cruzo arriba. A ver, a ver. Ay, no me caí. Espéreme, chinchero. Espéreme. Me caí arriba de la reportera. Hay agua con caca, chicas. Ahí hay agua con caca. Checa bien. Mira, agua con caca. Con excremento. Uy, chinchero. Se metió en mi pie, chinchero. Ahí se enojó el futuro presidente. Sí, no, chequen bien. Miren. Chequen, chicos. Le hace falta una jefeta, mi presidina. Checa bien. Checa los baches, mira. Ir a decir, matamos lo que tú quieres. Sigan votando por lo mismo huella de siempre. Vamos a caminarle para acá. Chequen bien. Chequen los baches, ¿no? Los baches son bien feos, son horribles. Chequen ese bache. Chequen. ¿Es el matamorro que quieres? Chequen bien. Baches horribles. Están feos los baches. Chequen bien cómo se caen los carros. Chequen bien. Chequen. Estoy en la avenida enfrente de Lisette. Chequen bien. Está Lisette. Solidaridad. Ahorita los apunto, chicos. Chequen bien. Chequen cómo pasan los carros. Porque hay pozos. Ahí, chequen bien. Hay pozos. Mira, checa. Los carros caen al bache. Mira, checa bien. Checa bien. Voy a tomar captura de pantalla. Agárrense. Una, dos, tres. Ya. Pero sigan votando por los mismos guayas, chicos. Sigan votando por los mismos. ¿Qué onda? ¡Wii, wii, wii, wii! ¿Qué onda? Ya me conocieron, chinchero. Hola, hola. ¡Wii, wii! Ya me conocieron. Chequen bien, chicos. ¿Cómo está de feo? Está horrible. Mira, está peor que mi nabo, chinchero. Chequen los carros. Tienen miedo. Una foto, una foto a ver. Calles horribles. En Matamoros. Horrible. Esto es una calle horrible. Claro, y es una calle horrible. Y es una avenida traficada. Pasan muchos carros. Se me salta aquí la venena. Mira la venena. Ando enojado, enojado por ver a mi Matamoros destruido. Que no invierten bien el dinero. Inviertan bien los pinches millones de pesos, chicos. Me da tristeza que el pobre, pobre, Matamoros, pobre. Y los diputados y senadores de Matamoros, ricos, millonarios, se van y ni se acuerdan de Matamoros. Chequen bien. Checa. Vamos a voltear la cámara. Checa bien los carros. Ya vamos a ir a reportar a otras calles. Vámonos por otra calle. Arre de una vez. Vámonos. Arre con el caballo. Checa bien cómo los carros le sacan la vuelta a los baches. Checa bien. Vamos a voltear la cámara. Soy el único de las noticias de Matamoros que dicen las cosas como son a cazón quitado. Mis compañeros de prensa tienen miedo. Tienen miedo a la mera neta que no se la rifan haciendo las cosas que yo hago. Déjenme. Tú, ese chinchero. Ay, ay, ay. Me van a mojar. Ay, me van a mojar, chinchero. Ya me van a mojar. Checa bien. Me van a mojar, chinchero. Chicos, ¿qué compañero de prensa hace lo que yo hago? ¿Nadie? ¿El que trabaja en Televisa? ¿El que trabaja en Televisa hace lo que yo hago? No. ¿Los de Tebas Peca hacen lo que yo hago? No. ¿Las noticias de Facebook de Matamoros, Samoli, hacen lo que yo hago? No. Ok. Chequenme. Vamos a caminarle para allá. A ver si no me atropello un carro. Si me atropellan, ahorita me muero. Soy por amor al arte. Chinchero, no me puedo cruzar la calle, chinchero. Me quiero cruzar la mugre que hay y no puedo cruzarme la calle. Mínimo, haz un reportaje bien, cuida tu manera. Yo así me expreso. Si no les gusta, chiu, 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 chiu. Acabo que la gente que me sigue me va a seguir. ¿Nadie era un tránsito? ¿Ya paró alguien el tránsito, chiquenme? Carlos Santana. Cada quien habla como quiere. Soy único y nadie me va a cambiar. Esa manera de ser que yo soy es lo que me va a llevar a la cima de mero arriba. ¿Qué es la ventaja, no? Mira, ya me conocieron, chichero. Vamos para acá. ¿Ya me conocieron? ¿Cómo me cruzo la calle? No me puedo cruzar la calle, chinchero. La calle Moncampo en la Colpa de Acita. Voy para allá en la calle Moncampo. Vámonos. Chinchero, no me puedo cruzar la calle. Mucho carro, chinchero. Va a ser la venida para acá. Quedan que aquí no se me atropellan. Yo me voy a cruzar la calle, a ver. Ay, ay, ay. Vamos a la Moncampo. Vamos a la... Ya se cayó el carro al pozo. Chinchero. Mira, chica, ¿cómo retumbó? Aquí una cantarilla abierta. Reporto cantarilla abierta. Una, dos, se captura. Vámonos. Vámonos, ahora sí. Vámonos a seguir reportando. Cruza a la brava. Bueno, ya me crucé a la brava. ¿Ves? Aquí hay agua con caca. ¿Siquen bien? ¿Siquen cómo es aquí? Ay, chinchero, aquí está la reportera. Tengo que cruzarme por tus piernas, a ver. Espérame, aquí está la reportera. Las piernas, chinchero. A ver. Agárrame celular así. Así agarro. Agarro así, chinchero. Déjame cruzarme por ti. Ay, chinchero. Teníamos un cacero. No, 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 no. No, 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 no. No lo va a ver, chinchero. A ver. Ay, reputada. Oye, ¿qué me caí? Me caí arriba de la reportera, chinchero. No, qué así. Ay, ay, ay. Espérame. ¿Te puedes dejar un ojo? Porque me comí los camarones afrovisiacos. ¿Para qué quieres? Te va a salir hasta por la boca. Ay, lléco. ¿Qué fue eso? Ahí está, chicos. Se da la puerta. Vámonos a la... Y hay más gente conectada, chinchero. Una foto, una foto. Bueno, voy a apuntar. ¿Quién compartió? A ver, agárramelo. Esperta en agarrar a la famosa reportera. De la chinchero, a la pluma. Si está soltera, dile que me agregue. Si ella, tú le interesas, ella te puede mandar mensaje. Claro, si ves que estás guapo y bonito. No sé, señor. Matamoros, ves a regar pan y café. Clima, espera, a la once, chinchero. Bueno, ir a darle a la de la once. Hola, cariñoso. Le tengo a regalar, le vengo a regalar cariño que es pan y café. Bueno, vámonos, ¿a dónde dijimos? Ah, dijeron que la calle de Mocampo también está horrible. Está para abajo. Todo para abajo llegamos. Déjame, nos damos la vuelta aquí mismo. Vamos a la Mocampo. Vámonos, arre. Aquí me voy a la vuelta en esa misma calle. Chequen ahí, chicos, cómo voy a ir la vuelta. Espero no queme en un mongre méndigo. Vá, che bofo. Pásalo, güey. Voy a ir a la vuelta. Ay, quiero ir para la calle, chinchero. Ay, ay, ay. Ay, espas, me duele el yufu, yufu, como... ¿Qué es aquí? Ya compartí. Anita Cruz. Venga, apunta Anita Cruz. Anita Cruz. Anita Cruz. Ya te apunté, Anita Cruz. ¿Ya estás apuntada? Vamos para atrás. A seguir reportando calles. Las calles de Matamoros, que están horribles. Así tendrán la... El yufu, yufla y nuestros... Las autoridades competentes que le corresponden. Espérame, voy a abrir la camioneta para enseñar al pozo, a ver cómo caigo en el pozo. Chequen bien. Tu futuro presidente va a caer en el pozo. Hola, hola, dígame. ¿Me conoces? Sí, sí, lo conoce. ¿Ah, sí? No, me conoce ella. ¡A mí, 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 mí! Aquí andamos ahorita. Voy a irme reportando a todos los pozos de Matamoros. El detalle, el detalle también es aquí, es que la alcantarilla de aquí de Telmex. ¿La alcantarilla de Telmex? De Telmex. Haz de cuenta que sale agua limpia, y es el escurridero también, pero... ¿Sale agua limpia? Sí, pero todo está de la segunda calle, de la sexta para acá, del lado derecho, que está puro. De ahí sale todo el agua que pone todo el cabello. Llamamos atención, chicos. ¿A lo de Telmex dices? A Telmex, ya lo reportamos. Ya lo reportamos, chicos. Recuerden que yo... El detalle de agua dice que no, que no saben nada. Etiquéteme a Suralberto, el administrativo de ahí de Juntas de Aguas. ¿Qué onda? Que me tiren la famosa bachita para que chequen bien esta calle, chicos. Suralberto, repórrate Suralberto. Bueno, deja así con el reportaje. Parque Cosa y toda la hora. Vamos. Ahí está, chicos. Vamos a seguir reportando. Vamos a... Chequen bien, chicos. Ya reportamos. Ya hicimos ese llamado atención a las autoridades competentes. Esto no se puede explicarles. Mira, aquí hay un bache. Me voy a caer en ese mendigo bache rojo. Chequen bien cómo va a rebotar la llanta. ¡Ah, no, no! Este bache. Una foto, una foto, una foto de bache. Chequen bien. ¡Ay, me caí en el bache! Me caí en el bache. Mendy, hay una varilla. Una varilla ahí que te puedes engajar ahí en la llanta y se te poncha la llanta. Es el matamorro que quieren, chicos, ¿o no? Chicos, ahorita ya reportamos lo que dice la señora. Ella dice que el agua sale de una tubería de Telmex. ¿Qué fue lo que dijo? Tubería de Telmex. Reporta Telmex. ¿Qué está pasando, Telmex? Dice la doña que hay una tubería que le pertenece a Telmex, que está soltando mucha agua y están desperdiciando litros, litros de agua. Apunta a Paula López. Y ahora se van a apuntar a Paula López. Ahí están apuntando. Paula López. Vamos. ¿A qué calle nos vamos ahorita a reportar? ¿A dónde vamos, sabe, chicos? ¿Dónde me recomiendan buscar la calle ahorita? Vamos a reportar calles ahorita en este en vivo, en este live, reportando calles, reportando calles. Dice Mauricio Álvarez que caile a la Benjamín Gaona. Vamos, para la Benjamín está un poquillo lejos, pero a ver. La Benjamín Gaona es donde estaba el basurero municipal. Te vas tú derecho donde está la Pepsi, más o menos. A esa altura, antes de llegar a la Pepsi. La Pepsi. Es donde se acaba toda la avenida del niño. Te vas derecho, derecho ahí. Dale para la playa, ¿no? Para la playa, ¿para qué, chicos? Ahorita lo importante es Matamoros. Reporta calles en Matamoros. Apunta. Ah, chingorita, te apunto yo personalmente, pero a mí ya se puso el semáforo en rojo. Me siguen, esténmelo, ¿sí? Vamos a apuntar a... A ver, ¿a quién apunto? Santiago, Santiago. 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 Chequenme, chicos. En Matamoros hay calles que supuestamente están pavimentadas, reportadas como pavimentadas, y no lo están. Ya apunté a Santiago. Santiago dice, poniendo en orden como siempre. ¡Claro! Yo siempre pongo en orden todo. Hasta me puse el orden en mi dedo que me lo... Lo tenía medio doblado, pero ya lo siento mejor. Ya me duele hasta la garganta. ¿Ves a regalar pan y café? ¿Ves a regalar pan y café? Matamoros, clima. Ya dejamos de mamá. Si yo regalo pan y calzones, sería en la playa. Lógicamente, porque ahí es una zona donde hay playa. Ya no digan mamá, chicos. Eso es algo serio. ¿Te gustaría que yo te promocionara como climas que no hace Buenos Aires? No, climas de Buenos Aires. Yo te tengo que promocionar bien, lógicamente. Así también, pues, habla bien de tu futuro presidente, lógicamente. ¿Carol Domínguez? ¿Carol Domínguez? Ya apunta a Carol Domínguez Hernández. Hernández. ¿Ok? Ahí está. ¿Para dónde quieren que le dé? ¿Para dónde le damos, chicos? ¿Le damos a la menjamingaona? Pero ahí se van a enseñar, creo chinchero. Vamos a darle ya. Déjame tomar el agüita. ¿Se cruzó en rojo? A ver. Se cruzó. ¿Había cruzó en rojo? ¿Reportó que se cruzó en rojo, chinchero? ¿Ya le puse dedo? Bueno, no es cierto. No se cruzó en rojo. Se cruzó cuando se iba a cambiar en rojo. Bueno, en verde. Chinchero, sí, cierto. Dale para el motel. ¿Qué hay en el motel, chinchero? Matamor o climas. Estamos reportando, calle, chicos. Vamos a la menjamingaona. Me reportan que está horrible. Pero ahorita todos matamos, está horrible. Ahorita vamos a checar a la menjamingaona. Donde quiera, Matamor o está horrible. Dice, si no, si no, no, no. Yo tengo en Haití, chicos. En Haití es más fácil de que se vaya la señal. Vamos a entrar. Vamos a la menjamingaona. Ya me tienen como una espirita. Quiero checar. Es que me reportan que dice que está horrible la calle. Aquí también está horrible. Vamos a meternos sobre esta calle. Vamos a ir rumbo a la menjamingaona. Antes de que se haga de noche. Vamos para acá, chicos. Vamos, yo voy a entrar en la colonia de Tampico. En la colonia de Tampico también hay calles feas. Calles horribles, reporto. Los chavalones están limpiando aquí. También aquí hay baches. Aquí en la calle hay baches también. Vamos a reportar esos baches aprovechando. Checa bien. Déjame, le tengo aquí. Miren, chicos. Todas las calles están llenas de baches. Hay baches aquí en la calle. Se supone que las calles y la pavimenta no tienen por qué ver baches. Hay baches, chinchero. ¿Por qué hay baches, chinchero? A ver, chicos. ¿Por qué hay baches? ¿Por qué hay baches en todo Matamoros? Y supuestamente están pavimentando las calles como deben de ser. Es lo que yo no me explico. Pavimentan las calles y a los dos, tres, cuatro, cinco meses ya hicieron baches otra vez. Me da una tristeza, me da una lástima, chicos, ver a Matamoros que las calles las pavimentan y luego, luego se hacen los famosos baches. Chequen bien. Vamos a sacar de celular. Mira aquí. Mira aquí. Está horrible. Mira, baches, baches y más baches. Mira. Hay baches, chicos. Puros baches. Esta era una calle pavimentada. ¿Es eso lo que quieres tú? Vamos, déjame paro para reposar esa calle producción en que yo estoy aquí. Ya no yo podré hacer esa calle. Yo estudié en esa primaria. Me da tristeza ver una calle así en mi primaria donde yo estudiaba. Déjame paro aquí. Sí, chero. Chequen, chicos. Las calles. Mira. Así es, Jacob. Dicen que no podemos cambiar el mundo, pero con acciones como las que yo hago. Sí, no, chequen, mira. Chequen la calle. Chequen la calle. Mira, el chavopote. Mira, mira. Mira la mugrita, la cagadita que le ponen. Chinchero. A ver, vamos a poner aquí. Una, dos, tres. Pero bueno, chicos. Voltean, chicos. A ver, chicos, voltean. Es el matamorro que quiere. Sigue votando en un y veinticuatro. Pues ya saben quién. Por esa persona que se está postulando que me quiere tumbar a mí mi puesto. Que está puñeta y no sabe oficios. ¿Por qué está puñeta? Porque él dice que es profesionista. Que puede ser abogado, puede ser doctor, alguna cosa. Pero no sabe oficios. No se la rifa como yo. Está regalando dinero al pueblo. Está poniéndonos a lo mejor gestoría, pero con dinero al pueblo. Chinchero, eso no se hace. ¿Cómo no invierte? Oigan, mano. Chequen, chicos. La gran diferencia. Ahorita anda un cuate que se quiere postular como presidente aquí. Y quiere ganar porque es de cierto partido ganador. Pero tengo una cosa diferente de él. Él es lo que hace del dinero que le roba al pueblo. De su propio dinero. Este cuate compra despensas. Este cuate, como ya es político. Todos los políticos es lo que hacen. Con el dinero que le roban al pueblo. Compran despacio. ¿Qué chiste tienes o no? La cosa es que les cueste. Que les cueste. Con eso es su frente que regalen su dinero. No lo van a hacer. Así que chiste tiene. Pues así dijera que yo sí soy político también. ¿Voy a regalar dinero de la política? Lógicamente. Así que chiste tiene, chicos. Tampoco más ancho. No sean abusivos. Aprendan del YKHP. Que realmente, Chinchero, tengo cierre abierto. ¿Qué dije yo? No sé cómo se me rió, Chinchero. Bueno, vamos a checar ahora a la Benjamín Gawana. A ver, vamos a voltear la cámara. Ahorita te digo a quién vas a apuntar. Dicen aquí. Eliezer Balboa, ve para Benjamín. Vamos para Benjamín, apá. Ya me dijeron, apá. Es que yo soy papá. No sabía que tenía otro hijo. Es Chinchero, ven. Es mi hijo. Es que dice, es Gardía. Eliezer, ven para acá, apá. A la Benjamín, apá. Que lo invite a tu carguacha, apá. Hoy. Es que yo sabía que tiene otro hijo. Pero ese hijo tiene como unos 19 años. Dije, lo tuve a los 11 años. A lo mejor tiene como 19 y 18. ¿Eres mi hijo? Chinchero. Vamos a voltear la cámara. Para checar bien. Vamos para acá, chicos. Vamos a seguir reportando aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos para Benjamín, Gaona. De una vez en caliente. Pero todo Matamoros. Hay baches, chicos. Vamos para acá. Aquí también hay baches. Son los baches más horripilantes que he estado viendo en la faz de la tierra. Baches horripilantes. Porque están las calles pavimentadas. ¿Cuándo van a... ¿Cuándo va a ser aquí en Estados Unidos? ¿Cuándo? Porque ahí sí la pavimentan bien. Chequen, chicos. Vamos a seguir viendo las calles. Repórtame tu calle. Ahorita vamos para Benjamín, Gaona. Que esa Benjamín, Gaona. Me la reportaron de antier. Y voy a ir a meter presión. Para que realmente... Vas a decir, nomás le van a echar a chapopote. Y dice, mano, te pones, me digo, vámonos y te vas otra vez. Chequen, chicos. ¿Cómo está Matamoros? Si yo entro como presidente, lo que les propongo es pavimentar bien las calles como se deben de ser. Con concreto y varilla y aparte chapopote. ¿Te imaginas pavimentar yo las calles como alcalde? Con concreto, hidráulico. Y aparte les pongo, ¿cómo se llama? Varilla, huesa, a las calles. Y aparte les pongo chapopote. No se va a romper la calle. Van a durar años. Y te apuesto que no se van a hacer baches. Y de mí te va a romper. Vas a acordar. Y si no se hacen baches en los años que yo estoy, puedes votar por mí para gobernar ahora. Así de fácil. Salud a Matamoros. Checa, Matamoros Clima es lo mejor. Autoclima es la regla clima de carros también y la regla clima de todo tipo. Vamos para acá a reportar a Benjamín Gaona. Vámonos para la Benjamín Gaona. Ah, we, 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 we. A ver. Benjamín Gaona. Más vale que sea un Lurias. Que me digan Lurias. Pero hago las cosas como deben de ser. Y en una gente que supuestamente es inteligente, pero inteligente para robar. Es lo que tienen ahorita. No, porque ya tienen carrera. Se creen la gran cagada, la gran cosa. Pues no, están muy equivocados, muy mal. A ver. Me apunta a Jesús Samay. Jesús Samay nos está viendo desde la Ciudad de México. Hasta allá nos ven. Ya están apuntando. Ahí están. Te están apuntando, Jesús Samay. Te están apuntando. Ya están apuntando. ¿Sí o no, chicos? Hay muchos que tienen carrera y se afasean. No me hables. Soy doctor. Soy abogado. Soy ingeniero. No me hables. Pero estás trabajando por dinero, we. Claro, we. Estoy trabajando por dinero. Van a decir. No hago un choque, creo. A ver. A la máquina. Un choque, choque, choquina. Ah, no, no. Deja, chico. Fíjame. Va a pedir un choque, creo, chinchero. No, no. Fue un choque. No, a ver. Tráfico, chicos. Tráfico, tráfico, tráfico. Una foto, una foto, una foto. A la máquina. Tráfico, tráfico, tráfico. Hay tráfico. Están los carros piti, piti. Apúntenle a Marta Sal. A la vecina Marta. Ah, no. Mirta. Salas. Es que no fue un choque, chico. Es que los carros. Ahí la mendiga pecera se para en la esquina. Como se para la mendiga pecera en la esquina, que es lo que provoca mucho tráfico. Llamado de atención a los peceros. Peceros de Matamoros. Si estás viendo que vas primero enfrente y te vas a parar enfrente de los carros, vas a armar un traficar. Invito a los peceros que se pongan a dos cuadros más para adelante y no arman un tráfico, chinchero, como el de que se armó ahorita. Apúntame a G. La G. B. Vázquez. Se llama G. B. Vázquez. La cena. G. B. Vázquez. Ahorita voy a ir a Kinder. ¿Dónde es el Kinder? Ah, digo, el que estaba acá. ¿Atrás del qué? Vamos primero al Kinder y de ahí nos vamos a la Menjamín Gaona, ¿ok? Vázquez. Sí, sí. Vázquez, sí, Vázquez. Nos vamos mejor sí al Kinder. Porque me reportaron el Kinder y de ahí nos vamos a la Menjamín Gaona para que la gente vea el sacrificio que estoy haciendo gastando mi gasolina. Le eché 700 pesos, chicos. Y espero que dos 700 me dure para una hora de transmisión para andar para ahí y para acá, ¿ok? ¿Ves con la cariñosa? No, no, la cariñosa más por un ratito. Yo quiero a alguien que se haga toda la vida. Pero una cariñosa nada más. Le voy a pagar 100, 200, 500 pesos y nada más por un ratito. Mejor me alajalo. Se cae el problema, ¿sí o no? Claro, oye, es que mejor cae la tele más saludable. Vamos para acá. Al contrario, una cariñosa me debería pagar a mí porque yo soy guapo. Claro, oye, que tú estás guapo. ¿Qué es aquí? Vámonos. ¿Para dónde está la entrada? Está para acá, a ver, ya me acuerdo dónde está. A ver, es para acá. Así es, un kinder que está por acá. Dijeron que el kinder que está a Tradesma. Es el único kinder que está acá atrás. ¿Qué kinder dicen, chicos? ¿De que está aquí a Tradesma? Hay mucho tráfico, eh. Jálate con un jamón. A ver, ¿dónde es? ¿Es aquí? ¿En la otra? ¿Aquí está el kinder, chinchero? ¿Sí? Ah, bueno. A ver, chicos. Voy a reportar. ¿Qué quieren que reporte en el kinder? ¡Cállate en el kinder! A ver, cae en el kinder. Alguien que me reporte, cae en el méndigo. ¿Qué pasó en el kinder, chinchero? Cae en el kinder, chicos. Cae en el kinder. Alguien que me reporte, cae en el kinder. ¿Qué quieren que reporte en el kinder? A ver. Nayeli, cae en el kinder. A ver. ¿Ese no es el kinder? ¿Está allá enfrente, no? ¿Más allá? Sí. A ver, chicos. Hay una llanta ahí. Pero la calle está fea también. La calle está horrible. A ver, chicos. Me voy a bajar. La calle está más horrible que lo que yo cago, la mera neta. Yo cago bonito, pero la calle está más horrible que lo que yo cago, la mera neta, chinchero. Déjenme paro aquí. Mira, mira nomás. Mira nomás. Qué desgracia. Déjenme bajo para tomar una foto. Eso se merece una foto. Chinchero. Para exhibir aquí todo, todo Matamoros, San Luis. Dicen que es tierra de progreso. Dicen, Matamoros, tierra de progreso. Progreso soy yo, chicos. Que yo estoy jalando de las orejas a la autoridad competente. Yo sí soy un progreso. Dice aquí, Lalo Santana. Lo mismo. Pienso que hay mucha gente que lo sigue porque regala y nada. Pero no tiene nada que regale. La cosa es que estoy reportando aquí la güera. De hecho, la güera Ochoa. Tu esposo me regaló un carro y me lo dejó muy mal. Su esposo mecánico, chicos. La güera Ochoa. Sabe, yo tengo fotos donde su esposo me regaló un carro. Y me cobró 10 mil pesos y me lo dejó. Ha hecho caso. Se fueron del carro y están platina. Voy a ir con tu esposo y voy a hacer que me pague los daños. Por culpa de tu esposo, güera Ochoa, no me dejó bien el carro. ¿Te acuerdas de un ejemplo que tiene que tener? Bueno, la güera Ochoa es esposa del mecánico. Y el mecánico es un gordito. Ya como de unos 60 años, 50 años. Que me dejó el carro. He hecho un asco. Y por culpa de él, mi carro lo jonquí. Y la güera Ochoa. Creo que sí. Si es la güera Ochoa, sí es. Chequen bien. Vamos a checar, güera Ochoa. Creo que tú eres la güera Ochoa, esposa del mecánico. Que me transió, ¿verdad? Y que no quise quemar en las redes sociales. Porque dije, pobrecito, nada más metimos a 10 mil pesos. Te imaginas. Me descompuso mi carro. Y tú ya lo jonquí el carro por culpa de él. Y yo como no soy gacho, no soy gacho, no soy gacho. Dije, ¿para qué lo quemo, pobrecito? Dije mi mamá. No, pues sí, ya mejor jonquí el carro y lo jonquí. Por culpa de este güey. Se pasa. Espero que la güera Ochoa conteste. ¿Qué onda con tu esposo? Son 10 mil pesos que me chingó tu esposo. Y todavía el carro lo jonquí. Ya ves, güera Ochoa. No te me escondas, güera Ochoa, ¿eh? Voy a ir a confrontarte si es tu esposo en realidad el Acra. Chequen bien, vamos a checar la calle. Chequen bien, chicos. No recomiendo al esposo de la güera Ochoa. Es mecánico. Pero es tranza. Chequen bien aquí cómo están las calles. A ver. Una foto, ¿eh? Una foto, pero que salga. ¡Ah, la máquina! Me cago, una. Mira. Una. Dos. Tres. Ahí está. Dicen que el Kinder no tiene luz. A ver. El Kinder no tiene luz, chicos. Llamó atención para que pongan la luz. Me reportan que no hay luz en el Kinder. Ahora sí, vámonos para Benjamín Gaona. Chinchero. Dicen que el Kinder no tiene luz. Que me están reportando que no tiene luz también. A quién sabe, no pagarían luz o quién sabe. Ya no contestó la güera Ochoa. Chinchero. Ves el taller del mecánico. Pues ya me chingo, ya qué. Dice mi mamá. No, pobrecito. Ya déjalo así. Por eso ya dejé las cosas así. Pues imagina mi carrito de 30 mil pesos en Nissan Platina. Fui a que le dieron la anillada al motor. Supuestamente le metió la banda nueva y quedó peor. De lo que ya estaba. Caló dos días y se descompuso otra vez. Y ya lo ñonqué mejor. Se pasó de lanza. De hecho tiene su taller en la Popular. Donde antes se ponía el tianguis de la Popular. Que sale una palacita. Ahí en la esquinita. Ahí tiene su taller. Y tuya su esposa se atreve ahí a opinar a lo menso. Sin saber lo que me hizo su esposo. Yo me paso de bueno con la gente. Pero si la gente está cagando el palo. Todavía, pues lógicamente. Tengo que sacar los trapitos. Porque tengo fotos. Y veo donde su esposo me trabajó mal. Y si yo exhibo a su esposo. Lo voy a quemar bien gacho. Y la gente no va a querer que le haga un trabajo a su esposo. Lógicamente. Dice Javier Sánchez. Uno de los mejores mecánicos. Matamor. Para otro vi con Javier Sánchez. Chequenme chicos. Cómo está aquí la calle. Chinchero. Venga la calle. La calle. Aquí no ve la vuelta. ¿Por dónde me voy? Hoy salía para allá. Mira. Mira chicos. Huele a caca. Ya me manché. Caca chincheo. Está horrible. Aquí no. Pura agua de caca. Déjenme abajo aquí para reportar la calle con caca. A ver. Huele gacho. Chinchero. Chequen chicos. Estoy reportando esta calle que huele a pura caca. Yo digo que ya es agua de drenaje. Ya me manché. Chequenme mis zapatos. Su futuro alcalde de Matamoros. Elecciones 2024. Anda reportando las calles que no hacen bien su jale. Chequenme las cagadas. Aquí. Chequenme la cantarilla. Está soltando agua. Mira la cantarilla. Está horrible. Aquí no. Aquí está todo horrible. Chequenme. Aquí está feo. A ver. Aquí. Y a ver. Una. Dos. Tres. Ahí está feo. Está feo. Feo y horrible. Está feo. Está feo. Huele a pura caca. Aquí. ¿Qué está pasando? Chinchero. Está feo. Chinchero. Huele feo. Huele feo. Huele feo. Y la verdad chicos. Ya me concierro. Bueno chicos. Está horrible chicos. Aquí. Está horrible esta calle. Está. Vamos a darle más para adelante. Y nos vamos para Benjamín Gabona. ¿Ok? ¿Qué? Caca. Callecina. Chequenme. Le voy a dar más para adelante. Vamos a darle más para adelante. ¿Qué? 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 Chequen chico. ¿Cómo está? Chequen la calle. La calle está horrible. Mira la calle. Chinchero. Mándiga. Calle bofa. Es una calle de Matamoros. ¿Es el Matamoros que tú quieres? Checa bien. ¿Es el Matamoros que es Reprogreso? ¿Es el Progreso que quieres? Vamos a tomar una foto aquí. El Progreso de Matamoros. Una. Dos. Tres. Dice. Ya no iré a la calle del Kindor. Ya iré a la calle de la caca. Sí, ¿cierto? Porque está peor. Huele peor que una caca aquí. Porque se sale la caca de toda la gente. Chinchero. Bueno, yo ya tomé fotos, chicos. ¿Qué opinas de la gente que no paga impuestos vendedores ambulantes? Mira. Tengo una cosa. El peor enemigo, en vez de los pobres vendedores ambulantes, es el pinche gobierno que se cae a millones. El presidente aquí le mandan 300 millones de pesos y nomás invierte 50 millones en los tres años a las calles. Se acaba con 250 y se quiere inventar con pobres vendedores ambulantes. Sabiendo que el presidente le mandan millones de pesos para invertir a Matamor y no se lo invierten a Matamor. Yo digo que, primero, antes de empezar con los vendedores ambulantes, hay que empezar con el mismo gobierno que se roba chingos de dinero. Claro, ya que el gobierno se roba chingos de dinero. Ahora ya me he perdido para donde. ¿Derecho, güero? Pues, pues, salía en los 20 años. ¿A qué venías, salgo ahí? Pues, venía a crecer para allá. ¿Y para allá? Ah, ya salgo para allá, para donde vi mi tía. ¿Los me saco? Bueno. Vamos, espera, quiero irle a Benjamín Gaona. Eso es lo que yo opino. En él dice, besa el punto y dile a Willy y Willy. ¿Ya me conocen? ¿Para qué voy a decir Willy y Willy, chinchero? Ya todos ellos que andan ahí trabajando, pues, ya me conocen, lógicamente. Ustedes lo vivieron el día que me levantaron sin querer, chinchero. Bueno, vamos a darle para enfrente. Gustavo Romero. Vamos a ir a, vamos a ir, ¿cómo se llama? Vamos a ir a, 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 ¿cómo se llama? A la Benjamín Gaona. Vámonos para la Benjamín Gaona. Vamos para la Benjamín Gaona. ¿Es para acá arriba, creo, o no? Ah, sí, está la calle. Y está la calle. Aquí también. Aquí vamos a ir al lado de la Cebetis para reportar a la Benjamín Gaona. Jacob, acaban de atropellar. ¿Qué, chinchero? Es que yo me enojo, me da tristeza ver a Matamoros todo feo, horrible. ¿Te imaginas tu propio Matamoros, tierra de progreso? Mira, mira tu progreso. ¿Tu progreso es, tu progreso es ese, chicos? Chequen bien. ¿Cómo está el famoso progreso de la abundancia? Es que da coraje, chicos. No sé por qué le ponen tierra de progreso. Vámonos para acá para la Benjamín Gaona. Aquí hay una calle afuera también, ¿verdad? Ah, sí. Chequen, chicos. Aquí hay una calle afuera también. Me están reportando una calle horrible. La calle más horrible aquí es en Loma de Tarcán. Chequen bien. Oye, en mi cabona, chicos. Ven, en mi cabona. Mira la calle. Mira la calle. ¿Y es la calle que tú quieres? Es el Matamoros que tú quieres. Sigue votando por los mismos güeyes de siempre que se eligen cada tres años y vas a tener Matamoros peor que ahorita. Chequen bien. Si tú quieres un verdadero cambio, aquí estoy yo como última alternativa, último recurso para todos los matamorenses. Este año me recibo de abogado. Estoy bien preparado. Aparte de tener oficio. Chequen bien. Chequen bien. ¿Cómo está aquí? Una foto, una foto, una foto. Este ya no es calle. Parecía calle. Apunta a la esquina. Se llama Jodin Martínez. Mira. Jodin. Así nada. Jodin Martínez. Jodin Martínez. Ya le están apuntando. Di algo de la luz, luz pública. La luz pública también la voy a poner buenos... Aquí deberían de poner la luz. Vamos a ir para adelante. Así nada. Porque es heroica Matamoros, heroica. Ahí está. Es una entidad federativa. Entidad federativa, chicos. Soy abogado. Me miro medio güey, pero soy abogado, chicos. Lógicamente. Vamos a reportar aquí la calle. Déjame abajo aquí. Chequen bien la calle que voy a reportar. Deja que salga mi cara. A mí no me da pena salir a la esquina. Chequenme en una. Dos. Ahí está. La calle es tan horrible. Me imagino que así va a estar la Benjamín Gaona. Aquí me encuentro en el fraccionamiento de López. La calle que antes era la calle. ¿Cómo se va? Una foto, una foto. La tristeza. La tristeza. No puedo aguantar este sufrimiento que tengo en el corazón. Ver a Matamoros estresado. Vamos a la Benjamín Gaona. Y ya de ahí voy a finalizar. Y ya. Mil gracias por acordarte de la Benjamín Gaona. Voy para la Benjamín Gaona. ¿Ok? Valor en la J. Con. Viralízame con tus familias. Amigos. Sigan a J. Con futuro presidente. Él anda con todo. Él anda con todo. Quiere transformar Matamoros. Daría mi vida por Matamoros. Por todos los matamoros. Y por transformar las calles. Ya no. Mirá. Él. ¿Cómo están las chicas? ¿Ven las calles? Chinchero. Me da tristeza. Una rabia. Una impotencia. Ver a Matamoros destruido. Checa. Esta es una calle. Bien pavimentada. Bien bonita. Mira cómo quedó. No. No. Estaba bien pavimentada. Miren chicos. La calle. La calle está horrible chicos. Chinchero. Me da. Una lástima chicos. Ver a Matamoros. Todo feo. Supuestamente cierre de progreso. Mira. Mis huevos son progresos. Para que aquí está todo feo. Checa. ¿Ven? Una foto ahí. La llanta de la camioneta. Para que vean cómo va aquí. Checa. Una. Dos. Tres. Ahí está. Reportando todas las calles de Matamoros chicos. Repórtame de dónde. ¿Dónde están ustedes? Para ahí. Chinchero. Me caí. Una cantarilla. Chinchero. Me caí. No había visto. Me voy a derribar. Chicos. Aquí se va a bajar una tapa. Me caí en la cantarilla. Chinchero. Chequen bien. Reporto una cantarilla sin tapa. Una cantarilla sin tapa. Por poco. Me caigo. Mi llanta. Va a caer la cantarilla. Ya no voy a salir. Chequen bien la cantarilla. Una foto de la cantarilla. A ver. A ver si no me caigo. Una. Dos. Tres. Ahí está. Foto de la cantarilla chicos. Hay reporto que le pongan aquí la tapa chicos. Pónganle la tapa para que se la roban. Se la roban para un toque. Un toquezón. Chinchero. ¿Para qué quieren un famoso toquezón? Chinchero. A ver si no me caigo. ¿Eh? Sí, déjalo ahí para adelantito. No había visto. No había visto. No me caigo. ¿Quieres que me caigan? Ah, sí me voy a caer. Espera. Déjalo ahí para atrás. Chinchero. Me voy a caer. Me voy a caer. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahí voy. Ahí está. Vamos a felicitar. Ya. Aquí en la... Ahí ya se han ponido. Lo bueno es que ya se han ponido la tapa chicos. ¿Chequen bien? Bueno chicos. Vamos a ir a la Benjamín Gaona. Si quieren checar mi transmisión. Estoy reportando todas las calles de Matamoros. Se llama Yeko H.P. Noticias donde estoy transmitiendo. Ahí está chicos. Vamos a reportar la Benjamín Gaona. Ah, wey, wey, wey. Vamos a la Benjamín Gaona. Vámonos, vámonos para la Benjamín Gaona. Benjamín Gaona. Así. No, pero... No, pero te hago paradita ahí. Aquí está oscuro, aquí para la Benjamín Gaona. Se la estaba así. Dicen que se la estaba robando la tapa ahí. Sí, chéreme como me vio. Es que sí. ¿Quién sabe? No, 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 no creo. A lo mejor la mandó a hacer una. Él de plástico. Hay que no pensar más, chico. ¿Cómo se la va a estar robando, chinchero? Y se la estaba robando. Y se como se dio cuenta que estaba transmitiendo. Chinchero, ya la regué, ya la cagué. Le puse dedos, chinchero. No piensen más. No se la estaba robando, chicos. No, se la estaba robando. Chinchero, a ver. ¿Ustedes creen que se la estaba robando? Ya sean sinceros. No creo. El señor muy honestamente vino a poner en la tapa. Porque imagino, ahora que llovío, quitó la tapa para que se fuera el agua. Piensen, chicos. No le echen la culpa al don. Es un señor de 50 años. Yo por eso ya no quise tomar la transmisión ahí. Porque el señor como que se agotó. Pero no creo, no creo. Hay que pensar bien. A lo mejor él... Es lo que pensé. No, van a pensar que me la estoy robando sin saber que a lo mejor él quitó la tapa. Porque el día que estaba lloviendo bastante, pues se la agonó. Lógicamente. Chicos, no piensen más, chicos. La mera neta. El señor estaba poniendo la tapa. Si se la estaba robando, la puso. Hay que ser sinceros. Claro, chicos. Hay que ser sinceros. Y aquí, tú dijiste que se la robaron para un toque, chinchero. Ah, es que cuando dije eso, la bajó, ¿verdad? Chinchero, a lo mejor la voy a dejar donde estaba. Pues el señor se miraba bien. Pero es de plástico. No creo, a lo mejor... No creo. No creo que se la... A lo mejor él vio una tirada y se la puso ahí también. O se la quitó otra calle y también se la puso ahí también, lógicamente. Ahí pueden ser muchos veredictos. Como a lo mejor... A lo mejor él la quitó para que el agua se fuera por ahí también. Y lógicamente la estaba poniendo. Chicos, tampoco andan juzgando, chicos. Pobre don. Debe estar pensando en el don chinchero. Ya me cacharon o están pensando mal de mí. No piensen mal del señor. Vamos a seguir reportando baches. ¿Y otro bache? ¿Otro bache, chicos? Mucho bache. Foto bache. Bache de Matamoros. Una, dos, tres. Bache. Los famosos baches andan sueltos. Bache de Matamoros. ¿Se cruzó en alto? Chicos, esa camioneta se cruzó en alto. Tránsito, ahora sí. Tránsito, reporto una camioneta, una Caravan Dogger, modelo 2007 que se cruzó en alto. Se cruzó en alto. Reporto camioneta Caravan, dos Caravan, modelo 2007 blanca. Va por la Avenida Marte Regómez. Se cruzó en alto. Se cruzó en alto y por poco me chocaba. Si me está, mírame. Compañeros morrelones, hoy es su hora de triunfar. Estoy reportando una Caravan 2007 que se cruzó en alto. Me iba a chocar. A mí me tocaba cruzar, lógicamente. Ese se cruzó y iba a ocasionar un choque. Voy a la Benjamín Gaona a reportar la calle que está horrible, güera. Está horrible la calle de la Benjamín Gaona. Estoy reportando calle. No debería estar en casa. Ahí en casita vienen piernaotas. Hacen el cuchi-cuchi, no se quejan. Ahí está mi niño ahorita. Lógicamente me toca cuidarlo. Y le dije a mi niño, déjame salir una hora para transmitir y llamarle la atención a las autoridades competentes que pavimenten bien las calles. Queremos un Matamoros limpio. Queremos un Matamoros cero baches. Mira cómo está Matamoros. Vámonos a seguirle. Arre. Ya no comentó la güera, la que te guía la güera, porque ese esposo, tío, ¿con qué descaro se atreve a opinar después de cómo me entregó su esposo el carro? El carro se le había sacado a la banda de la cadena del tiempo, pero era a un Nissan Platina. Y él supuestamente le metió todo eso y a los dos días volvió a hacer lo mismo. O sea que no lo arregló bien. Vamos chicos para acá. Llevamos allá a la Benjamín Gaona. Ya está oscureciendo. Salimos transmitiendo de día. No, no, chiquenme, chicos. Valoren a Jacob. Salí transmitiendo de día y ya se está oscureciendo. Una, dos, tres. Sí, ven, chicos. Qué bonito se mira Matamoros, Tamaulipas. Está bonito. Dice, haz un en vivo con el mecánico. Digo una cosa Matamoros. Ya su esposo ya no opinó. Ya no opinó porque a lo mejor porque ella estaba opinando a los güey sin saber que yo era Jacob. Ya ese chavo que tú tranzaste, Diego. Yo lo estaba insultando, sincero. Y ya no le quedaron ganas encima de nada. Pues ya, pobrecilla. La cosa es que si ya me tranzo, ¿ya qué? Lo más, ya no lo vuelvas a hacer mecánico, ¿ok? Güera. La esposa de la güera. Dile a tu esposo que ya no tranzé. Yo queriendo lo hubiera quemado, lo hubiera viralizado, pero no lo voy a hacer, ¿ok? Nada más que no vuelva a timar a la gente. Dicen que es un timador, un vividor. Y tarde o temprano, si le toca a un señor que a lo mejor anda jalando acá, se lo van a fumar. Lógica, me dice, cabrón. Los mecánicos de tranzas se lo fuman y lo levantan y ya no aparecen. ¿Ok? Así de fácil. Apunta, a ver. Espérame, Alexis, no apareces. Tú vas a matar, Alexis. Es que Alexis que lo apunte, pero no apareces. Tú vas a matar. Tienes que aparecer en modo público, chicos, en modo público. Vamos a la Benjamín Gaona. Mira el cielo, qué bonito, qué bonito cielo. A ver, una, dos, tres. Hermoso el cielo, hermoso el atardecer como tus ojos, ¿ok? Qué raro que ya nos comentó la famosa güera. Es que se dio cuenta de que yo era Yeiko. Ay, ese viejo chinchero le estaba diciendo cosas y tú lo tranzas, viejo. Él te va a venir quemando si le sigo diciendo cosas. Es que yo soy bueno, la mera. ¿Para qué voy a ser malo? Soy malo realmente con las autoridades que me metieron a la cárcel. El esposo de ella no me metió a la cárcel. Ni ella. La gente no me metió a la cárcel. El narcotraficante no me metió a la cárcel. ¿Quién me metió a la cárcel? Voy a decir magistrado de gobierno. Yo veo que estoy en contra del gobierno. A ver, chicos, vamos a ir a la mencamingaona. Vámonos, voy a sacar su lado. ¡Arre! Vámonos, voy a sacar su lado. Vámonos, voy a sacar su lado. ¿Dónde quieren que reporte, chicos? ¿Dónde quieren que reporte? Chicos, ¿qué calle de la mencamingaona es? Dígame, ya voy para allá. Vamos a checar ahorita la calle de la mencamingaona que me están reportando con bastantes baches que está horrible, está peor que mi nabo. Bueno, mi nabo está más bonito. Sí, pues sí. Por ahí yo hago, por ahí yo evacúo, pero evacúo mejor que las calles porque las calles evacúan es igual en horrible, es horripilante. Apunto al fin. Este ya compartió Moni Hernández. Sí, Moni. Déjame para aquí para que pueda. Déjame, perdón. Espérame, chicos, se va a mover para aquí. Moni Hernández. Moni. Sí, Moni Hernández. Moni Hernández. Ya está. Moni Hernández, ya está. Dice que en toda la principal. Vámonos. Esta, toda la principal, hasta dónde. ¿Pero por qué la principal es esta? Esta, sí, esta es la principal. Me imagino que es toda esa. A ver. Chicos, la rifa la voy a hacer hasta que corte los boletos. ¿Cómo voy a hacer la rifa si no he cortado los boletos? Yo voy a la gente. La gente ni me ayuda a cortarlo. Nomás quieren dinero y no me ayudan. Pero, J.C., tráeme tu cuaderno para ayudarte a cortar las hojas. Son tres mil nombres, chico, que tengo que cortar. Tampoco me echen todo el paquetón, chicos. Yo solamente soy J.C.H.P. Acomídate, J.C.O. Yo te ayudo. Tráeme tu cuaderno para hacerte los cortes del cuaderno para que haga la rifa. ¿Cómo voy a hacer la rifa? Sí, el cuaderno, chiquenme. Hombre, aquí no los he cortado. Necesito que alguien me ayude a cortarlos. A cortar los papelitos. Tampoco son ingratos, chinchero. Son ingratos ya de arriba. Óyeme, piensa en el cuaderno que tienen que cortar los papelitos, chinchero. Ya compartió Nayeli D.D. Álvarez. Apunta a Nayeli D.D. Álvarez. Nayeli D. Álvarez. Que están apuntando, chicos. Déjame paro aquí para que los apunte. Espérame. Espérame, yo quítalo. Los van a apuntar. Allá se va, chino. Ahí está feo. Es donde hicieron. Ahí está, ahí está feo. Porque hay tráfico ahí. Te están apuntando. Y apunta también Alexis. Alexis Borrado Elizalde. Alexis Borrado Elizalde. Imagina. Alexis Borrado Elizalde. Ya están apuntando, eh. Brandon Siguero. No has compartido, eh. José Vázquez. ¿Ya lo apuntaste, perro? Bueno, chicos. Nayeli, ya está. Vamos a darle para acá, chicos. Arre. ¿Quién me va a ayudar a cortar los papelitos, chicos? ¿Cómo quieren que haga la rifa? Si no voy a poder sacar los papelitos. Todos no están cortados. No están cortados los papeles. Ah, la máquina aquí está bien feo. Chinchero. Mejor me regreso. Es aquí. Es aquí donde quieren que reporte, chicos. Chinchero. Apenas dame la vuelta aquí. Ah, es que la calle fea que dicen. A ver. ¿Dónde es que me doy la vuelta aquí? Sí. Chinchero. No sé, que hay un carro en el bacho o qué. Déjame par aquí en la banqueta. Me la voy a subir acá arriba, espérame. Aquí le pasó el carro. Miren, chicos, la calle, la Benjamín Gaona. Está horrible la calle, chicos. Está horrible. La calle, la Benjamín Gaona. Mamá, está feo, déjalo ahí para adelante porque sí me van a chocar los carros. Ay, ay, ay. Está horrible la calle, chicos. Vámonos a la Benjamín Gaona. Que está la calle horrible, horrible, horrible. ¿Se cayó en un pozo o qué? Digo que sí cayó en un pozo, ¿verdad? Vamos a darle para adelante para, 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 para darle para allá. A seguir checando para allá. Mejor pregunta, ¿qué calle es de Matamoros? No está llena de baches, a ver. Claro, todo Matamoros está lleno de baches porque hay motivo que ustedes no saben elegir a sus representantes. Si yo fuera ya alcalde, te juro que las calles no estuvieran así. Estuviera llueve y llueve y las calles no tienen por qué hacerse baches. Una calle no tiene por qué hacerse baches, lógicamente. Vamos a checar aquí. Vamos a darle. Chinchero. Chequen chicos, ¿cómo cayó este carro? Me dijeron un momento, ¿por aquí mejor? Ay, ay, ay. Agua, ¿a poco sí? Sí. Espérame chicos, se cayó el chaval en un pozo. Espérame. A ver. De ahí quedarse una wigi-wigi. Wigi-wigi-wigi-wigi. A ver chicos. Está horrible aquí. Reporto la calle chicos, Francisco Guerrero. Y... Ya, ¿te caíste más el callo, chavalón? ¿Me conoces, chinchero? ¿Te pucho con la camioneta? Vamos a checar, chavalón. ¿Qué opina de la calle? ¿Es más bonita de la Benjamín Gaona? Aquí hay agua, chinchero. Ya me haganche de agua. Mira ese callo, chavalón. ¿Te pucho? ¿Te jalo? La única sería pucharte poquito, ¿no? Pues sí, púchame. Lo voy a puchar, chico, porque la verdad se cayó. Es una alcantarilla, ¿verdad? Deja, toma una foto para cuando te saque la gente, vea. Deja, compasión. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Déjate pucho, ¿eh? Yo digo que puchando no se salga. Sí, güey. Es que es que le estoy poniendo mierda porque... Yo no sé si es alcantarilla, no sé qué pedo. Yo veo que... Hay muchos de repente, chavalón, que de repente lo agarramos y lo subimos también. Sí, es lo que le estoy diciendo. Bueno, déjale, entiendo que la camioneta es. Sí, sí. Está mejor. Póreme, chicos. Se atoró el chavalón aquí. Me conoce. Ya me conoce como Jake, futuro alcalde de Matamoros, San Bolipas. Elecciones 2024, chinchero. Espérame, chicos. Espérame, chicos. Voy a cruzar la calle. Vamos a ayudar al chavalón. Nada porque me conoce. Y aunque no me conociera, yo le ayudo, chinchero. Chinchero. ¿Qué hay agua aquí? Ay, ay. Ya me manché agua con caca en el zapato, en el tenis. ¿Qué tipo de pavimento, Sina? Déjalo, chavalón. ¿Lo voy a puchar? Chinchero, me manché. Me manché de caca. No, chinchero. Mandiga, caca, bofa. Ay, ay, ya me manché de caca. Me manché de caca. Es un chavalón que me conoce. Es un chavalón, dice. Es un chavalón, lo mejor. Se hizo fan porque me conoce. No, vamos. Ahí está. Ahí está como quiero. Vamos a puchar. Vamos a sacarlo. La tapa se me hace que se la llevaron ahí. Por eso se cayó, dice. Vamos a puchar la famosa luz. Espérenme, chicos. Déjenme dar la vuelta aquí. Aquí no me puedo dar la vuelta también reducido, chinchero. ¿O sí? Ahí no está el portón. ¿En el portón? ¿Aquí? Ah, mejor ahí está la calle. Déjalo, pucha, bolada. Espérenme, chicos. Déjenme dar la vuelta. Voy a ayudar al chavalón. Pero como aquí también angusita la calle, no me puedo dar la vuelta. Ya se fue. Ya me dejó, ya me dejó. Yo no voy a desamparar a los matamorentes, chicos. Así como estoy diciendo esta obra de caridad, estoy dispuesto a dar la vida por los matamorenses. Por un mejor matamoros, un mejor tamulipas. El chinchero tiene un pozo también. Una cantarilla. ¿Aquí van al chinchero? Sí. Hablando de cantarilla también voy a caerme aquí. Vamos a ayudar al chavalón. Vamos a ayudarlo. Dice que la tapa a lo mejor se la llevaron, chinchero. Vamos a ayudar al chavalón. Con la camioneta, con la troca. Vamos a darle. ¿La vas a puchar de enfrente o por enfrente? Sí, mire, que por enfrente. No, sería mejor por enfrente. Sí. A ver, sí. No. Sí, déjame voy a la vuelta. Y lo pucho. Espero no quebrar un foco o alguna cosa. Espérame, chicos. Me voy a dar la vuelta por otra calle y lo voy a puchar. Oye, ¿qué te vas aquí? Déjame voy a la vuelta para pucharte. Espérame, chicos. Voy a darme la vuelta para puchar al chavalón de la abundancia. Yo amo a los ciudadanos. Pero aquí no voy a pedir la vuelta, sincero, porque viene. Me pongo un poquito más para acá. Vamos para acá. Espérame, chicos. Aquí está horrible la calle. Qué bueno que llevo un ángel de la guardia. Jacob H.P. El ángel de la guardia que todos quieren. El presidente que todos aman. Ya quisiera ver a mis amigos políticos. A la hora de la campaña están ayudando. A la hora de las campañas. Por eso no están ayudando toda la vida. Y Jacob siempre va a estar para toda la vida ayudando a los matamorenses. Porque gracias a ellos, mi página está creciendo, lógicamente. Yo no quiero que la gente me siga. No les pido dinero. No les pido nada. Ellos sí me piden dinero. Los seguidores. O suscriptores. Como el de ellos. ¿Cuándo hacen la rifa? Pero cómo no valoran ahorita el sacrificio que estoy haciendo yo ahorita. Vamos a puchar. Vamos a puchar de una manera de que no se pueda. No me entiendo por acá. Por acá, a ver. Ponlo, tú también le das con la llanta para que salgas, eh. Ahí va, te voy despacito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va despacito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Yo te digo, ahí va. Una. Una, dos, tres. Ahí está. Vamos, dale para adelante y déjalo para atrás. Si no, yo voy a caerme en el pozo, chinchero. Espérame, chico. Me voy a caerme en el pozo y también a ver. Ahí está. Sí pudimos, sí pudimos. Lero, lero. Cantinero. Aquí está la tapa de la cantarilla. Sí se cayó. Era una cantarilla. Aquí está la tapa, chinchero. Sí salió el chavito. Sí se pudo. Sí se pudo. Lero, lero. Cantinero. Yaco HP lo sacó. Lo sacó. Lero, lero. A ver. Yaco HP sacó al chavalón. Vamos a checar si está todo bien. Ahí vamos a checar el chavaloncito. Vamos a dar los primeros auxilios. Ya que voy a volar. ¿No te le afectó tu llanta? ¿Sí está bien? Lo bueno que sale chinchero, ve. Vamos a checar la llantita que todo sigue. Lo bueno que sí. Ajá, es que. No, hombre, no. Te digo. Es lo que le digo a la gente. Y todavía la gente de güey van a votar. Van a votar el 24. Por lo mismo rato. Te dije. Yo, tú sabes que yo fui víctima de corrupción. El gobierno me metió en la cárcel injustamente. Y ahora que me dice que hubieran me guardado mi sistema de juicio porque fue blanco maño. Nada, porque el esposo mío es marino. ¿Sabes cómo está la famosa bachicha? Le dieron atención. Pero ellos nunca creyeron que yo me iba a vivir. Así que ahora, güey, se las voy a insertar bien y bonito para que yo no pueda ser corrupto como ellos. Yo quiero... Cinche de poseería. No, chiqui, no. Una foto de la chinchero. ¿Qué puedo? Tíganlo, chinchero. Una. Dos. Otro, otro, otro. Una. Dos. Ahí está. Ya checaron, chicos. Con hechos los saqué. ¿Qué prefieres tú? Una cartita bonita o un hecho como ahorita. No, no. Lo que dices fue un hecho. Dos palabras. Ya vieron, chicos. Esto fue un hecho. Y se ha puesto que los políticos andan viendo ahorita rascándose los huevos. Y a la hora de la campaña, un mes antes van a andar pisando un carro. Blanco maña. Dando despensa. Sí, dando despensa. Yo lo que hago, lo hago de mi bolsa. Digo a la gente, no me pagan las redes sociales. No, el gobierno no me paga. De lo que yo genero. Es que el hijo tiene cuartos. Aunque yo tenga cuartos, yo los hice solo. No, sí. Todos los. ¿Te imaginas? Seis años haciendo mis propios cuartos. Y ahorita. Sí, les cansaste. Les vieron a todas las costillas de la gente. Sí, a costillas. Eso ahorita cuando el pueblo quiere el presidente. Pero se largó. Se largó y nos dio la espalda. Todo. Bueno, chicos. Ya me voy. Gracias. Me dijeron que reportara aquí. ¿Ya ves una caída como de perlita? Está apena. Hasta la mera hora. Sí, a la mera hora. Está horrible este pedazo. Y nada más este pedazo de aquí. Vamos, chicos. El pedazo, chicos. De aquí, chequen bien. Nada más de aquí para allá. Ese pedazo. Todo ese pedazo. Está para la fregada. Y es que esta tortillería tiene siempre. Por la tortillería. Está para el drenaje. Por la tortillería. Siempre está el drenaje. Chicos, no. A Irán. Irán, Dani. No digan. No digan la vozada. A ver, besame esta. Besame esta, güey. Tanto quieres que lo beses. Besame tú mejor. Se ve como que quiere besarme otra cosa. Irán, Dani. Y este presidente es a toda madre, sincero. Te imaginas. Digo que si voy a ganar. Voy a ser a toda madre. Si no, ese va a ser que gana. Pues no. Nomás voy a decir. Solo más rato. Si no. ¿Están cerridos con la cara de güeyes? Sí. Y pasan y te dicen. Bota por mí. Soy abogado. Bota por mí. Estoy bien preparado. Preparado para robar. Digo lo que yo voy a decir. Yo voy a decir. Bota por mí. Estoy bien preparado. Se de oficio. Y me estoy partiendo de la madre. Llevo cuatro años regalando mano de obra. Grate y hondo a la gente. Y lo comprobé con esto. Claro. Y esto es el barrio. Cambio. Digo que si le invieras a lo que es. La gente va a votar. Después de poner para el gobernador. Bueno. Es que me hizo un hack. Otra última foto. Una última foto. Ahí está. Bueno. Me despido. Ya me voy. Gracias. Y ya me voy para mi casita. Lo que comparto. Los voy a apuntar dos veces más. Dos veces más. Si me esperan que llegue a mi casa. Yo vivo aquí a. Vivo en la solidaridad. Mi niña y el niño. En carros. En corto. Unos cinco minutos llego chicos. Los voy a apuntar dos veces. Si me sigues. Ah si pero ahorita. Ahorita. Estuve hablando de Diego y CP1. Ah si. Bueno ya me voy. Me voy. Y cualquier cosa. Y todo el orden. Nomás. Lo único que digo a la gente. Que pase. Dile a tus familiares. Amigo. Que me apoyen. Nomás. Suscríbete. Las páginas. No me paguen. Porque me tienen envidia. Pues que hablo mucho de política. Yo te comparto. Y ya está. Nomás. Dile a tus familiares. Amigo. Que me sigan. ¿Te veas? Nos vemos. Ahí está. Vámonos para mi casa. Y los voy a apuntar dos veces más. Dos veces. Si ya compartido. Los apunto dos veces. Pero llegando a mi casa. Ok. Ahora si. Le caí como de perlita. Pues si. Vamos a. Andarle. A ver si no me cae. Otra vez en el. Pozo. Feo. Bozo. Aparentemente no. Me corto. Me reveseo. Me corto. Me di la vuelta. Chequen chicos. Vamos a reportar. Méndigo. Pozo. Bozo. Chicos. En buen plan. No. Digan. Babosada. Chicos. Se ve que lo que dicen. Babosada. Son porque ya le han dado. Por el chitroso. La mera neta. A poco si. Ya le han dado. Por el famoso chitroso. A lo que ya. Hablan pura babosada. Aquí está el pozo. Una foto. Una foto al pozo. Ver una. Dos. Tres. Ahí está. Vámonos chicos. Chicos. Ya reportamos el bache. Ya reportamos el pozo. Y ya hicimos cosas buenas. Para ayudar a la gente. Ahora sí. Vámonos directo para allá. Para la famosa. Casa de la abundancia. Para descansar bien. Y los voy a apuntar dos veces. Ok. El chitroso es por donde haces. Tu necesidades fisiológicas. Donde evacúas. Donde evacúas. La famosa diarrea. O donde haces. Los famosos. Las piedritas. O lo que tú quieras hacer. Pero la cosa fue que ya ayudamos un chavalote. Y lo compré con hechos. No con palabras. Quedan apuntado dos veces. Todo lo que compartan. Ahorita. Esa transmisión dos veces. Pero ahorita los voy a apuntar. Yo voy a llegar a mi cantón chicos. Ok. Fíjate. Transmití en mi casa. Y voy a dejar de transmitir en la casa. Eh. Para que vean que dediqué una hora de tiempo. O más de una hora. ¿Cuánto llevaré ahorita aquí transmitiendo? Y si acabas de por libre. No, ya no me voy a jalar. Ya ando bien cansado chicos. Llevo una hora transmitiendo. Y recuerden que nadie me paga dinero. Nadie me va para la gasolina. Chinchero. Peor tantito. Y todavía el gobierno no me paga. Las redes sociales no me pagan. Pónganse a pensar. Chinchero. Si es cierto. Y ahí que tiene también a su hijo. Tengo que casar con mi hijo chiquita. Mi hijo me va a abrazar papá. Te extrañé mucho ya. Vente para acá. Hoy es el último día en que tengo a mi hijo. Ya mañana. Ya mañana lo voy a llevar chicos. Yo nomás lo tengo. Voy a ir un sábado y domingo. Agarren la onda chicos. La famosa morrida de la abundancia. Le dieron el famoso tránsito. A ver si me está viendo. Pásale el taxi. Rápido chinchero. Ay taxi, 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 taxi. Apúrate chinchero. Parece que es una ancianita la que vamos a manejar. Si es una ancianita se la paso. Ya le dieron el moche. Ya lo bajó. Ya lo bajó. Le van a dar el moche. A ver. Ya leyeron el famoso moche. Ya tomé la foto del famoso moche de la abundancia. Leyeron un moche. Son hasta bajó al chavito. Bájate, bájate, bájate para que me hacen moche. Bájate para que va bien el jeico. Ya vimos al jeico. Está transmitiendo. Está transmitiendo. Viene por acá. En corte, en corte, en corte, en corte. Y luego, luego. Sí, yo digo que sí, es la 419. Pero el día que me llega a parar a mí, yo le voy a quitar todo tu dinero que ha estado él ganando de puras mordidas. Yo ya le dije a 419. El día que me pares a mí, yo te voy a quitar tu dinero. La mera neta. De todas las mordidas. Le quitaron el nuevo, ¿no? Ahora es por interno. Ahora lo cambiaron al revés. Porque saben que está bien quemada la 419. Todo lo que dijimos ahorita. En tan solamente una hora, una hora y media más o menos. Reculándole. Salimos de día y regresamos de noche. Se lo voy a quitar haciendo un libe. Mira, te voy a quitar tu dinero que estás haciendo. Lo estás robando injustamente. Aquí hay otro que también está robando injustamente. Son las horas de las mordidas. Las famosas mordidas de la abundancia. Están pari-pare. Tengan cuidado, chinchero. Cómo me gustaría que me pararan ahorita para quitarle sus centavitos. Oye, tú robas a los furos, güey. Me estás parando a los güey. Te voy a quitar tus 5 mil, 4 mil pesos que has estado mordiendo. Cuídense de mis tránsitos, ¿ok? Cuando me paren, les voy a quitar sus centavos. Lo hago viral. Ya me duele mi gargantina. Me miro rojo, me miro rojo. A ver, una foto en roja. A ver, una roja en roja. Pero vamos a quitarle esto. Salió perfecta. Ahorita que llegue, compartan, chicos. Los voy a apuntar dos veces. Estando en la casa ahorita, ¿ok? Ya me duele mi garganta, chinchero. Fijaos, chico, la cámara. Rápido, chinchero. Esto hoy es sábado. Sábado, hoy es sábado, chicos. Sábado, 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 sábado. Hoy es sábado para que tienen la famosa barra. Sí, 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 sí. Tengo que chicar la placa en mi camina. Si no, se me cayó. No creo. Te voy a ver, chinchero. Los carros van despacio chinchero Es que hay tráfico y aquí hay un tope de verdad Este canal se han caído bastante descarro pero por qué los carros se caen al canal Se caen porque van borrachos o pierden el control Una camioneta llena que se chocó con una moto, se iba borracho y se cayeron al canal chinchero Y ahora chicos venden aparatos navideños, vénganse para acá, déjense venir Aparatos navideños aquí en esta institución bilingüe que está aquí en la calle Avenida del Niño Frente al canal, frente a la carnesía La Aurora Carnicería La Aurora, tu mejor opción en Matamoros, Tamaulipas Carnicería La Aurora, pa' que hagan sus carnitas asadas este diciembre 24, invitan al Jacob HP Jacob yo te invito el 24, te voy a dar tu regalito, bueno tenés mi regalito, ¿qué me va a mi regalito? Acepto regalitos, regalitos, no me den regalotes porque después voy a tener miedo que me den un regalote grande chinchero ¿Qué onda? ¿Me conocieron chinchero? ¿Me pitaron chinchero? ¿Qué va a mi no me libe? Viral se siente ser, se siente bien ser viral, pero no me siento famoso, yo me siento como una persona común y corriente que me hacen caso normalmente No me creo superior, y hay muchos influentes que se den superiores, algunos políticos se den superiores, los presidentes municipales se creen por superiores ¿Por qué esos que se creen superiores? Si solamente todos somos seres humanos, dijera, es un robot, es Dios, alguna cosa, bueno que se crea superior, el único superior es el Señor Jesucristo, está en el cielo Lógicamente Soy nuevo En tus videos, me agrada tu actitud, cuando vuelva a moros tienes mi voto No, ya tengo otro voto más chinchero, ya tengo ahorita 15 mil votos, no, como unos 25 mil gente que me apoya, en total En total, en tres páginas, sin contar, sin contarle además tengo como unos 58 mil, en total 58 mil votos, si Matamoros se compone por un millón de personas, menos 500 mil de niños, serían 500 mil Pero no todos votan, de esos de los 500 mil, a lo mejor votan unos 150 mil Ahí vamos a checar Mira, clima Ya avisé que saqué al chavito Saqué al chavito, lo ayudé, me causó motivación Sentí una paz bonita, que dije, ahora sí, ya me voy para la casa Tenía que hacer una labor, ayer, repartí ropa La semana pa' feita repartí paz, y ahorita pues puché al chavito Digo que le caí como un ángel, si los carros, ¿cómo los carros no los puchan? ¿Por qué los mexicanos no se ayudan entre uno mismo? ¿Por qué? Es lo que yo me explico, si yo fuera ya alcalde de Matamoros, no, no estuvieran así Ahorita es el año de este alcalde donde las calles son horribles Con otros presidentes que estaban anteriormente no estaban así Y este alcalde que entró ahorita aquí en Matamoros Ahí se ve ahorita la repudida, y el güey se queda de elegir para algo más arriba Ay, 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 me está me doy un poquito la cabeza, a ver Mi cabeza, mi cabeza Jeico, no te enojes, Jeico, no te enojes No te enojes, no te enojes, no te enojes Jeico, tú vas a ganar estas elecciones Gracias Todo lo que hicimos está en poco tiempo Los voy a apuntar dos veces, chicos, dos veces Todo lo que comparta esa transmisión Ahorita que llega acá, ya me lo llego Hay otro semáforo aquí, chinchero El último semáforo, ¿rejaste, verdad? Siento tráfico, yo me desespero cuando hay tráfico Hacía remanga en la camioneta, lo puché como si nadie Eso como que quiso patrullar en la camioneta, ¿es, verdad? Es que es de cuatro cilindros Yo promozono, si yo veo aquí, les tumbo gallo, promozono mejor ¿Sí o no? Déjame bajo para checar la placa, chinchero Tengo que, si se me cayó la placa, tengo que recoger la placa Chinchero ¿Se me cayó la placa? Se cayó la placa con la estampita, chinchero Se me raspó ¿Qué, chinchero? La placa nueva Un poquito Mi placa, chico, chinchero La placa de Diego se raspó bien feo Mi placa del carro como que se le quiso caer Se descarapeló un poquito, chinchero Mi placa Y es nueva Mi placa, chico Alguien, alguien que me diga cómo puedo Tu camioneta está chingona, Diego Muchas gracias, chico, chinchero Pero mi placa es mexicana Ya la camioneta, chinchero Como que se quiso descarapelar Bueno, como quiera Si se descarapela, pido otra Lo bueno que ahí conozco al director de ahí Que es el director Es alguien bueno Se llama Saúl Morales Y me trata de maravilla Saludos a Saúl Morales de las placas El mejor director de la fiscalía De ahí, de aquí De la ciudad de Matamoros, Samolipas Saúl Morales Se trata como rey Dice Jacob Saludos para Güero Tejada Saludos para el famoso Güero Tejada De la bondad, chinchero Ya no alcancé Ay, ay, ay Ya me ando desesperando Ya me ando cagando La mera neta, chinchero Tengo que apuntar a la gente Para que no me miren Siendo mis necesidades Yo la camioneta la compré Aquí en la avenida Y ustedes vieron Yo la compré El día 24 El 24 de diciembre De ese año que pasó Ya voy a comprar Un año la camioneta Un año con la camioneta Chicos, motor y transmisión Me ha salido Con ganas Excelentemente bien Un salud para el mecánico Chafa, Jacob Saludos para el mecánico Chafa Un salud para el mecánico Chafa, Jacob Saludos ¿Qué mecánico, Chafa? ¿Cuál de todos los chafas Que existen aquí? A ver Un mecánico, Chafa Que ustedes me digan ¿Cómo le hiciste Para tu camioneta? Ya saben, chicos Yo genero dinero Sin trabajar ¿Por qué motivo? Por la gente que me conoce Ya saben, chicos Que yo genero dinero Recuerden que toda la gente Trabaja Claro, Jacob Todos trabajamos Seamos profesionistas Seamos de fábrica Seamos empleados Trabajas por dinero Claro, Jacob ¿Quién no va a trabajar por dinero? Los influencers Trabajan por dinero Los políticos y diputados Trabajan por dinero El alcalde Trabajan por dinero Yo trabajo gato Y los regalo A mí no me importa el dinero Genero dinero Porque yo sé invertir Sé invertir En qué invertir Me ahorro la mano de obra Me ahorro todo Y eso Ha estado que yo Me ahorre todo Y con eso yo hago mis cosas Mis propias cosas Y genero dinero Así de fácil Y uno lleva la chela Para ver una foto Una foto con la chela Llevo un 24 ¿Qué va a ser con el 24 de chela? Un 48 Un 48 Un 24 Yo creí que llevaba leche Para su niñito Chinchero Ah, es que hoy sábado Ya voy a llegar chicos A punto dos veces A todo lo que comparto En ese medio Rápido caro Chinchero Ya se me toca a mí Checa bien Y ahora sí Vámonos Arre Vámonos Le voy a empezar La famosa pata Chicas Voy a remangar Voy a remangar Voy a remangar Chistuda Ya me dio frío de la mano Me dio el famoso Frío del abundante Me rebasó ese carro Chinchero Es que ese carro De 8 cilindros Es un gran marquís No se compara Un gran marquito A un carro De 4 cilindros Lógicamente Te imaginas Es como Es como un niño De 4 años Pelease con uno De 80 La va a ganar El de 80 Mi hijito Bueno Cada cien voy a hacer Un cierre entre los Porque mi hijito Ya va a tener fuerza Es un gran marquís De 8 cilindros Motor 5.0 Y hace Trae motor 2.8 Ya voy a apuntarlos Chicos Ya los voy a apuntar Yo tomo Puras caribes Y puras sky Puras bebidas preparadas Chequenme chicos Aquí empecé Y aquí voy a terminar Vamos a checar la calle La calle Que está reportada Como pavimentada Huele a pollo asado Chinchero Huele como a pollo asado Miren chicos La calle Que está pavimentada Esa calle no está pavimentada Te transearon Y le dieron a tole Con el dedo Porque no está pavimentada Y aparece como pavimentada En el cuaderno De aquí De aquí Está pavimentada Este video Va a ser subido A mi canal De youtuber Jacob HP La última esperanza De Matamoros Último recurso Que tienen todos los mexicanos Todos los ciudadanos Para que voten Por Jacob HP Y no se dejen encañar Y que no le den la famosa A tole con el dedo Ahora si Los apunto dos veces A tos Entran dos veces Dos veces chicos Dos veces Mire que huele el pollo ¿Quiere un pollo? Chinchero Pero déjala para aquí fuera Nomás los apunte Y ya no Es normal Déjalo los apunto aquí Ya para meterme aquí dentro Y la gente que ya llegue sanito Y sano Espérenme chicos Los voy a apuntar Deja 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 el apago Por así chicos Los voy a apuntar dos veces Apunta la pluma ¿Me esperas aquí? Nomás los apuntas de volado Uno, dos, tres minutos O te bajas de volado Bueno Deja dejo la puerta abierta Los voy a apuntar aquí chicos A ver Quien compartió Los voy Así Pero baja Baja la ventana Para que no te No, así está bien ¿Con qué está justo? Pues no Por déjalo así ¿Cómo quiero que se quede así? Espérame No, no está re Nomás déjalos apunto Los voy a apuntar chicos Quien compartió Los voy a apuntar dos veces Ahorita dos veces A ver Dos veces Ya para finalizar Ya para finalizar La transmisión Ahorita Si alguien quiere compartir Entran dos veces Ya si no para terminar Voy a apuntar ese número 30 Ya si no Ya me despido con mi lema Número 30 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ahí está Nayeli Dos veces Nayeli Nayeli de Álvarez Nayeli De Álvarez Otra vez Nayeli De Álvarez Ya te apunté Nayeli dos veces Falta Mirta Salas A ver Mirta Mirta Salas Otra vez Mirta Salas Ya te apunté Mirta Salas Falta Samuel Martínez Santiago Samuel Martínez Santiago Otra vez Samuel Martínez Santiago Ya te apunté Santiago dos veces Los voy a comprobar con hecho Que ya los apunté dos veces Ya para despedirme Nayeli dos veces Samuel dos veces Mirta dos veces Falta Mónica A ver Mónica Marciel Mónica Mónica Marciel Mónica Marciel Ya está Bueno chicos Miren Si alguien me ayuda A cortar mañana Todas las hojas Que tengo aquí Hago la rifa de la noche Necesito que me ayuden chicos Ahorita yo le voy a dedicar tiempo A mi niño Ya mañana lo voy a entrar Pero necesito que alguien me ayude Si quieres que mañana Haga la rifa de dinero Ayúdeme a cortar Tampoco sean mamonas Chicos Porque hay mucha gente mamona Que me sigue Como quien dice Porque regalo dinero Pero chequen bien Son tres mil Tres mil nombres Que tienen Son todas estas Hojas que tenemos que cortar Y tengo otro cuerno lleno Chequen bien Son bastantes nombres Y tengo más Tengo más Chequen bien Todas las hojas que se ven Si alguien realmente Me quiere ayudar Yo hago la rifa chicos La rifa la vamos a hacer La ría yo Siempre y cuando me ayude la gente Porque si yo corto esto Voy a tener unas tres Cuatro horas Para cortar todo De hecho A lo mejor me doy un tiempo Y voy a cortar las hojas Y así yo las corto Y nadie me ayudó Mañana hago la rifa Pero si Si mañana no acabo De cortar las hojas Porque le dediqué tiempo A mi niño Voy a hacer todo lo posible Ok Brandon no ha apuntado Es como si Brandon No trabaja Y quiere dinero Haz de cuenta Es como si vas al baño Y no cagas No cago No cago Porque se mete un supositor O chinchero Brandon no has compartido Checa Samuel Samuel Martínez Santiago Ya compartió Mañana Aquí en la avenida En la avenida del niño Aquí donde tengo Donde yo vivo aquí En la parte de abajo Aquí lo cortamos Ok Ya me despido Dice letra japonesa Que su papá está chisqueado Dice viejo chisqueado Su papá Chinchero No le digas a tu papá Pobrecito No le digas viejo chisqueado Tu papá te hizo Tu papá te engendró Respeta a tu padre Chinchero Bueno ya me despido Ahora si Me despido Juntos unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Habiendo hechos No palabras falsas Porque yo prometo eso Que yo te prometo Que era chingada Porque no te promete nada Te voy a Ya para Voy a Voy a Hiciste la última cosa Para que después diga Para que después digan Si es cierto Ya hay que lo respeto Chequen bien Chequen bien Yo una vez Aclarando el ARA Ya que compartieron Bastante gente Te voy a decir una cosa Chequen La gente que critica Bastante La reto a que solitos Hagan sus cuartos Miren Todo esto De aquí De aquí para arriba Yo solo lo hice Solo Te reto a que tú Solo hagas tus cuartos Tus departamentos Y los rentes No vas a poder 100 metros de construcción Más de 100 metros de construcción Como unos 500 800 metros de construcción Yo solito lo hice Así de fascina Chequen bien Tengo un cuarto aquí Tengo otro cuarto acá Y acá Tengo lo que son los baños Todo esto Yo lo levanté solo Si muy gay Jacob Eres con ganas Eres más cabrón Que bonito Sabes hacer muchas cosas Miren Todo esto Solo Chequen bien Solo 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 Diseñé yo todo esto Aquí el segundo piso Y tengo tercer piso En la parte de arriba Y yo solo los hice Gente criticona Que sabe criticar Te reto a que tú Solo hagas tus cosas Y ya no trabajes Toda tu vida Como yo Yo si quiero no trabajo Ya genero mi dinero Las redes sociales No me monetizan El gobierno no me paga Así de fácil Bueno chicos Ya me despido Alguna novia Por ahí Pasará la primera Dama Elecciones 2024 Manda ahí Que sea cariñosa Y que no sea tóxica Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!